Salimos del corregimiento de convenio del municipio de Líbano, un centro poblado rural del Tolima y sector de la Ribera, kilómetro 13.1 desde el municipio de Murillo, vía al municipio de Líbano en el Tolima. Los grupos armados tuvieron influencia en prácticamente todo el departamento del Tolima, también en el norte del departamento y en el corregimiento de las delicias cerca de este sitio. En Lérida tenían la base paramilitar. En este tramo de la vía se encuentra con mucha fisura en el pavimento asfáltico y mucho reparcheo, una vía de acceso con muchas viviendas al lado y lado del camino. En el municipio de Lérida encontramos las veredas La Sierra, Iguacito, Padilla y Telicias, que por la configuración urbanística que presentan en sus asentamientos poblacionales y por las relaciones funcionales, se definen como núcleos poblacionales de carácter especial, como núcleo de población las agrupaciones de construcciones bien identificables e individualizadas en el territorio, que se caracterizan por su proximidad entre sí, por la consolidación de una malla urbanística y por necesitar el mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas comunes. Dicha agrupación puede surgir por la asociación de edificaciones destinadas a vivienda familiar que por desarrollo sucesivo bien sea a base de anexionar nuevas construcciones a las existentes o bien instalando otras nuevas. Aperto 6 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video